Los residentes de Shanghái están pasando apuros para conseguir carne, arroz y otros víveres en el marco de los controles anticoronavirus que mantienen confinados en sus casas a la mayoría de sus 25 millones de habitantes, lo cual aviva la frustración mientras el gobierno trata de contener un brote de COVID-19. Las personas en la capital comercial de China se quejan de que las tiendas de comestibles en línea se quedan a menudo sin mercancía. Algunas recibieron raciones del gobierno con carne y verduras durante unos días, pero sin saber cuándo les permitirán salir, la ansiedad aumenta. Las quejas ponen en vergüenza al gobernante Partido Comunista durante un año políticamente delicado, en el que se espera que el presidente Xi Jinping intente romper con la tradición y consiga un tercer mandato de cinco años como mandatario. Shanghái pone de relieve el elevado costo humano y económico de la estrategia Cero COVID-19 de China, que busca aislar a todas las personas infectadas. El gobierno reportó este jueves 23.107 casos nuevos en todo el país, de los cuales solo 1.223 no presentan síntomas. Las quejas sobre escasez de alimentos comenzaron después de que Shanghái cerrara parte de la ciudad el 28 de marzo. Los planes requerían cierres de distritos durante cuatro días mientras se examinaba a sus residentes. Eso cambió a un encierro indefinido en toda la ciudad, después de que se disparara el número de casos. Las autoridades dicen que Shanghái, sede del puerto más activo del mundo y de la principal bolsa de valores de China, tiene suficiente comida. Pero un vicealcalde, Cheng Tong, reconoció el jueves que llevar los alimentos a los hogares es un desafío.